Al menos 34 personas han muerto y otras 200 han resultado heridas en los atentados de hoy en el aeropuerto de Sabathem y en la estación del metro Malbec en la ciudad de Bruselas, Bélgica, a tan solo cuatro días de la captura del cerebro de los atentados del 13 de noviembre en París. Las autoridades de Bélgica han dado prioridad a la asistencia de las víctimas al tiempo que el gobierno ha adoptado medidas de seguridad adicionales y ha elevado la alerta terrorista al máximo en todo el país. El primer ministro belga, el liberal Charles Miché, pidió a la población calma y solidaridad al tiempo que subrayó que la prioridad es tratar a las víctimas. Según informó la cadena de televisión pública francófona RTBF, el gobierno belga ha reforzado con 300 militares las fronteras del país. Las fuerzas de seguridad continúan la investigación en los lugares de los atentados. Según el diario La Libre, en los ataques del aeropuerto de Sabathem se utilizaron varias bombas, dos de ellas en la sala de entrada, mientras que la cadena de televisión flamenca BRT apunta que un tercer explosivo habría sido encontrado. Según la agencia belga, también se habrían encontrado otras armas en el aeropuerto y otros medios indican que un fusil de asalto calístico habría sido encontrado cerca del cuerpo de uno de los posibles atacantes suicidas. Mientras tanto, el país está paralizado con los centros escolares cerrados. Con información de agencias para Crónica Televisión, Enrique Vásquez. ¡Gracias!